¿Qué tan importante es tener a nuestras mascotas dentro de casa en la situación actual? Básicamente las mascotas requieren paseos. Paseos que usualmente lo teníamos media hora, 20 minutos, una hora. Lamentablemente en esta situación no se puede hacer eso. ¿Qué pasa cuando tenemos a nuestras mascotas encerradas en casa? Pues lo lógico, se pueden estresar. ¿De qué manera podemos ayudar a nuestras mascotas a no estresarse? Pues estamos más tiempo en casa, podemos jugar con ellos. Con eso el perro se puede distraer tranquilamente. La cosa pasea, o inclusive un rato para que apete y popó nada más a la puerta de su casa. Y de ahí automáticamente recoger las secretas de su mascota. ¿Cómo cuido a mi perro después de un paseo? ¿Qué hacemos con las patitas que tienen más contacto con el piso? Pueden limpiarla con básicamente agua con jabón. Inclusive pueden aprovechar y pasarle alcohol en gel en las almohadillas. ¿Qué debo hacer si soy portador de coronavirus? Dejar a tu mascota al cuidado de otra persona. No hay, no existe ni un tipo de información científica que te indique de que los perros pueden contagiarte a ti de coronavirus.